Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y esta vez vengo a traeros una guía, ¿vale? Una guía sobre el guardabosques que un suscriptor me pidió, pero va a ser una guía distinta, no es una guía profesional, no es una guía de la que podáis copiar prácticamente como se hacen con la mayoría de las guías, ¿vale? Simplemente es un camino, ¿vale? Digámoslo, llamémoslo así, un camino hacia el guardabosques, ¿vale? Es un... ¿Cómo he adaptado yo el guardabosques a mi estilo de juego? Por eso de guía tiene que voy a comentaros las habilidades básicas y todo eso, y la principal utilidad que le doy yo a este guardabosques, pero no, o sea, no quiero decir, con esto quiero decir que no es una guía profesional ni mucho menos, simplemente es una guía para que vosotros podáis, como dice la palabra, guiaros, podáis intentar probar el ranger del guardabosques y comentar conmigo o incluso cuando lo probéis, decid si os gusta, si no, y así a la gente que no esté del todo convencido de si probarlo o no, pues viendo esto a lo mejor se decide un poquito y se decide hacerse un guardabosques. Bueno, como vamos a empezar, el guardabosques tiene distintas habilidades dependiendo del arma que utilice. El guardabosques puede usar una espada, un arco largo, el arco corto, el hacha, dependiendo de en qué mano la lleve va a tener unas habilidades u otras, la daga, un mandoble, una antorcha, un cuerno de guerra y una lanza, ¿vale? Bueno, lanza y el cañón de arpón son armas de agua. Bien, yo os voy un poquito a explicar cómo funciona mi guardabosques. Yo el guardabosques, como podemos comprobar, lo estoy utilizando con el arco corto y arco pequeño. La armadura que estoy utilizando es una armadura de potencia, precisión y daño crítico. Os tengo que comentar, perdón, que con la última actualización el hallazgo mágico desapareció y cuando yo me introducí en el juego vi que mi armadura necesitaba ponerle un tipo de armadura. En este caso elegí la de potencia, la de precisión más la de daño crítico. También las joyas y demás que podéis llevar, yo llevaba el set de hallazgo mágico y al tener que cambiarlo pues decidí ponerme también el de potencia, precisión y daño crítico. Esto lo comprobaremos porque, bueno, lo hice así porque a mí me gusta de vez en cuando ver cómo meto un crítico. Con un 30% de críticos tengo de 4 tiros, de 4 disparos, la posibilidad de que salga 1 crítico. También vemos aquí el daño que puede hacer un ataque normal prácticamente. Y bueno, yo me he basado más que nada en la potencia y en el daño crítico. Otros habrán centrado más en la precisión, otros habrán centrado más en la dureza, pero eso es dependiendo de cómo se juegue. Ahora explicaré yo el por qué decidí hacerme de potencia. Bien, como podemos comprobar, el guardabosques tiene una serie de rasgos que son las mascotas, ¿vale? Con estas mascotas lo que vamos a tener, aquí veis que aún me faltan algunas, pero ya os digo que las he probado todas. Bueno, pues con estas mascotas lo que vamos a obtener es un apoyo directo en el combate, ¿vale? Es un apoyo que nos va a servir muchísimo. Además, la habilidad del guardabosques cuando cae muerto, ¿vale? Cuando te derrotan, tiene la habilidad número 3, que es llamar a tu mascota para que te ayude a recargar esa poca vida que necesitas para volver a levantarte. Bien, con todo esto vamos a empezar con mi guardabosques. Como os he dicho, yo uso arco largo y arco corto. En la habilidad de apoyo tengo el manantial de curación, que además de curarme a mí y a mi mascota, el manantial de curación lo que va a hacer es que todo el mundo que esté dentro de esta área se le cure en las condiciones, ¿vale? También yo uso dos sellos y una trampa. Bien, los dos sellos los utilizo porque el primer sello me va a dar un 25% de velocidad tanto a mí como a mi mascota. Con este sello lo que yo pretendo conseguir es ir más rápido por el mapa. No es otra cosa. A mí me parece muy aburrido el tener que ir andando, casteando habilidades que me den celeridad y tener que esperar a que se recargue por eso. Bueno, aquí tienes un 25%, independientemente de las habilidades que te pongas tú luego para aumentar la velocidad. El segundo sello que tengo es un sello de renovación que me va a curar una condición cada 10 segundos. Quiere decir que si yo ahora mismo alguien me pone una condición, al pasar 10 segundos se me curará. Por último, la trampa. La trampa la tengo dependiendo de la zona que yo vaya a realizar. Por ejemplo, si voy con mis amigos a hacer una mazmorra o a limpiar un mapa o a lo que sea, yo me pongo el nido de víboras que va a dar veneno. También me puedo poner la trampa de fuego o incluso, digamos, que puedo ponerme la trampa de pinchos. Bien, cuando voy a hacer una zona, a limpiarla, a buscar los puntos de ruta o los puntos de interés, yo suelo ponerme la trampa de escarcha y también suelo utilizar la trampa de pinchos. Mi intención únicamente es ralentizar al enemigo cuando empieza a perseguirme. Bien, como habilidad de élite utilizo enraizar y luego os diré el porqué. En cuanto a las mascotas, las dos mascotas que yo utilizo con más asiduidad son... Aquí tenemos a Speedy, os presento a Speedy, mi arañita. ¿Vale? El porqué. Mi arañita, vemos aquí que tiene tres habilidades, una que mete veneno, una que hace daño, una que inmoviliza y vuelve a meter veneno con su gas venenoso. Como podemos comprobar, el veneno mortal, nosotros, es la habilidad pasiva. O podemos llamarla, en vez de pasiva, la habilidad que nosotros podemos activar y vemos que la araña lanza tres ataques que envenena al enemigo. Bien, con esto lo que vamos a provocar es que meter condiciones, simplemente meter veneno, pues para dañar al enemigo y hasta ahí hacerle bajar. La araña, la verdad, es que tiene un buen daño. A mí me gusta muchísimo, es cuestión de gustos. En PvE no vamos a notar muchísimo la utilidad de las distintas mascotas, puesto que los combates son más rápidos, a no ser que sea una mazmorra contra un jefe. Es independiente, ¿vale? Es cuestión de gustos. La segunda mascota la tengo por una utilidad bastante básica. Vemos que aquí que el oso pardo tiene habilidades. La primera, que es la pasiva activa, vamos a llamarlo habilidad, que podemos activar. Se llama sacúdelo, ¿vale? Y curará una condición a mí y a mis aliados cercanos. Esta es una habilidad muy útil. Cuando estamos limpiando una zona, estamos corriendo, nos han metido ralentización o algo, pues podemos usarla, curar la condición. O incluso cuando estamos en una bola, nos están pegando y vemos que tenemos quemadura y estamos bastante jodidos porque la quemadura ya sabemos que contrarrestarla a veces suele ser un poquito complicado. Pero bueno, aquí esto lo cura. Bien, también tenemos una habilidad de daño, otra habilidad que da regeneración, ¿vale? De generar salud, tanto, o sea, del osito. Y aparte resistir dolor, que significa que no va a recibir daño durante algunos segundos. Por eso voy a calificar al oso pardo como el tanque por excelencia. También os tengo que decir que combinando, bueno, si alguno va con maestrías de mascotas, pues combinando esa habilidad con el sello de caza va a provocar que haga muchísimo daño esa mascota. Vamos a probar, vamos a probar, no, voy a enseñaros los rasgos que yo utilizo. Los rasgos que yo utilizo lo vais a ver que no son muy, no los vais a encontrar muy, a lo mejor, innovadores. Yo uso un 30 en puntería, con la habilidad de instinto de depredador, ¿vale? Esto incapacita a los enemigos cuando están por debajo del 25% de salud. La habilidad número 7, que incrementa la precisión de mis aliados, ¿vale? Y la de gran maestro tengo la habilidad número 12, que recupera golpes de apertura cuando mato a un enemigo o gano sigilo. En escaramuza también tengo 30 puntos, ya sabemos que en puntería me van a dar 300 puntos de potencia y una duración de la condición de un 30%. En escaramuza vamos a tener precisión, 300 puntos de precisión y daño crítico un 30%, que se va a sumar a lo que usemos en la armadura. Con la escaramuza tengo en la casilla de experto, los golpes críticos confieren 5 segundos de poder a mi mascota. En la de maestro tenemos que las habilidades trampas apuntan con blanco en el suelo y son un 50% mayores. Si yo ahora mismo me desactivo esta habilidad, este rasgo, perdón, yo me lo desactivo, no voy a poder seleccionar la trampa y ponerla donde yo quiera. Además, la trampa va a ser más pequeña. Esto yo le encuentro utilidad para, por ejemplo, nosotros vamos corriendo, vemos que tenemos aquí el enemigo aquí delante, pues, o sea, el enemigo nos está persiguiendo, nosotros lanzamos la trampa y sabemos que la va a pisar, ¿vale? Es una habilidad bastante útil. También diréis, bueno, pero es que si vas corriendo y pones la trampa se pone en el suelo. Sí, pero esta es mucho mayor y tenemos más porcentaje de que la pisen. Aún así, es cuestión de gustos, ¿vale? A mí me gusta coger las trampas y lanzarlas porque puedo estar lejos del combate mientras se están pegando todos de palos y yo aún así puedo introducir o una condición o un daño o X, como queráis llamarlo. Vamos a seguir con los rasgos. Yo también uso en la de casilla del gran maestro, uso la potencia de las trampas, que es las condiciones provocadas por las trampas van a durar un, bueno, el doble de tiempo y las trampas se van a recargar un 20% más rápido. Entonces yo, cuando estoy, bueno, aparte que tenemos aquí el daño de condición, que, bueno, la condición y la duración, con esto lo que vamos a conseguir es, digamos, equilibrar un poco, ¿vale? Si hemos puesto más puntos de rasgo en un sitio o en otro, pues con esto se va a equilibrar un poquito. Por último, yo utilizo supervivencia, 10 puntos sin supervivencia. Podría usarlos en magia de la naturaleza o en dominio de bestias, ¿vale? Me están pegando por aquí una paliza. Vamos a dejarlo que muera. Yo podría usarlos, como os he dicho, en uno de estos dos sitios, pero me decanté por usarlo en supervivencia porque la mayoría de las veces voy solo y nunca viene mal poner 100 puntos en dureza, ¿vale? Para estar un poquito más duro y, además, aumento el daño de condición en 100 puntos. Con esto, nada, lo único que me he puesto en la habilidad de experto es suavizar la caída. A mí me gusta muchísimo esto porque cuando esquivas una habilidad, ¿vale? O cuando, digamos, recibimos un daño en una caída, ¿vale? Eso sí, recibimos un daño en una caída, el daño se reduce en un 50% y, aparte, nosotros dejamos aquí un suelo fangoso. La verdad es que el tema de los rasgos, ya sabéis que lo podéis usar a vuestro criterio porque son cosas muy personales y este juego no tiene tanta variedad. O sea que muchas veces podréis coincidir conmigo y otras veces podréis discernir y decir pues yo voy a ponerle más dominio de bestias y demás. Lo que os he explicado con estas habilidades, ¿vale? Las de apoyo están bastante claras. Si las quieres usar para runear, como sí se dice, puedes usar el suelo, puedes usar a la mascota, ¿vale? Y todo eso. Os voy a decir ahora un consejo, ¿vale? Cuando estemos, digamos, tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos un enemigo, ¿vale? A ver, por aquí tenemos un enemigo. Bueno, sí, vamos a probarlo con las hierbes que están en el suelo. Yo lo que voy a hacer es mandar a la mascota a atacar, ¿vale? Imaginaros que es un enemigo que se mueve. Pues yo, mientras le están pegando, voy corriendo y digo, vaya, pero es que no quiero perder la mascota. Pues no la perdemos, tenemos dos opciones. O despedirla, que en este caso no se puede porque hay un combate en medio, pero sí que la podemos cambiar y podemos hacer lo mismo con la otra, ¿vale? Podemos marcarla y decirle que ataque. Como vemos, aquí está atacando a distancia y nosotros podemos seguir corriendo tranquilamente que el enemigo está atacando a nuestra mascota. Volvemos a hacer lo mismo. En cinco segundos tenemos otra vez la misma opción, que es la opción de darle a F4 y que la mascota venga con nosotros. Bien, ¿por qué uso yo enraizar? Enraizar yo lo uso porque, como os he dicho, voy muchas veces solo y la mascota no me da suficiente para cargarme a los enemigos. Más que nada, para mí es un método de tanqueo. Yo uso enraizar, me salen todas las torres de semillas y el enemigo, aparte de pegarme a mí, bueno, y aparte de hacer daño, que como veis es un daño pequeñito, pero es un daño, vemos que aquí están atacando a las torretas. Sí, no durará mucho, pero son esos segundos que yo me he ganado para golpear al enemigo. Bueno, como veis tampoco tiene mayor misterio, otros utilizarán a los espíritus, otros copiarán la build de PvP, pero yo ya os he dicho que la uso a mi estilo de juego porque me lo he adaptado para mí. Vamos a pasar a las armas, ¿vale? Las armas, yo uso el arco largo y el arco corto porque me gusta combinar así, porque si yo estoy haciéndome una build para atacar a distancia, no me gusta tampoco meterme con un mandoble o con un hacha a golpear al enemigo cuerpo a cuerpo, aparte porque ya sabéis que mi build, al no tener tanta dureza, puede que aguante pocos golpes. Entonces, os voy a explicar que ya los tendréis bastante mascados, pero yo os lo voy a volver a repetir. Tenemos la habilidad número 5, es una habilidad de área, es una habilidad que cae en flechas del cielo, nada más. Además, reduce la velocidad de movimiento en un 50% de los enemigos que la pisen, bueno, que la pisen no, que la reciban. Como vemos, le hemos metido vulnerabilidad y le hemos metido incapacitación, ¿vale? Luego tenemos el disparo de quemarropa, que esta es una habilidad bastante útil, yo la encuentro bastante útil, cuando ves que te han pegado un golpe, ¿vale? Que viene el enemigo a pegarte y dices, ostras, es que me mata, pues le pegas un golpe, aparte que lo interrumpe la habilidad que esté utilizando, lo tiras hacia atrás y con ello lo que consigues es ganar ese tiempo para o escapar o poder pegarle más tiempo. Luego tenemos una habilidad, ¿vale? Que nos va a conferir sigilo. Si nosotros, por ejemplo, lanzamos el ataque de área, los estoy seleccionando con el ratón para que veáis lo que estoy haciendo en todo momento, y ahora utilizo la habilidad número 3, ¿vale? Vemos que he ganado sigilo por un instante, ¿eh? Pues con ese sigilo lo que vamos a conseguir es que no nos detecten en ese momento y que se centren en la mascota, que es la única que pueden ver. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? Yo estoy en sigilo y van a pegarle a la mascota porque a mí no me ven. La segunda habilidad es fuego rápido. Esto va a provocar vulnerabilidad. Yo muchas veces hago, para mí, un combo bastante divertido. Es usar, perdón, la habilidad número 3, provoca vulnerabilidad, usar la número 2 y le sube la vulnerabilidad a 20. Ya tenemos completamente el máximo de vulnerabilidad en un objeto, bueno, en un objeto, no en un enemigo, y vamos a poder hacerle más daño todavía. La habilidad número 1, el autoataque, no hace falta que se diga el porqué, ni se explique. Básicamente, cuanto más lejos estás, más daño hace. Así que es una habilidad para usar a distancia. Si pasamos al arco corto, vamos a encontrar con una habilidad, la número 2, que va a provocar, bueno, la número 1, aparte de provocar hemorragia, a una velocidad bastante considerable, ¿vale? Porque ya vemos que el arco corto ataca muy rápido. Vamos a provocar, eso, como os he dicho, hemorragia, aparte de hacerle un daño. Aparte del daño ese, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar la habilidad número 2, que va a provocar veneno. Esto para gente, pues, que lleve las builds a condiciones, le va a venir de lujo. Como vemos, por ejemplo, vemos que aquí están todos los enemigos, pues yo utilizo el enraizar, ¿vale? Me cambio al arco largo, uso los ataques en área. Vemos que mi oso aún tiene vida para aguantar suficiente. Voy a usar la habilidad número 2 del oso para quitarme la vulnerabilidad, ¿vale? Vemos que ya no tengo vulnerabilidad. Ahora, como podéis comprobar, estoy bajando vida porque no estoy usando el área de curación. Pero, como podéis comprobar, ¿vale? Vemos que aquí están atacando a las torretas de semillas y yo perfectamente puedo dedicarme a matar a los enemigos. Con esto, lo que quiero decir, bueno, aparte que me he metido aquí en un fregao bastante importante. Os voy a enseñar a ver si puedo escapar. Habéis visto la utilidad con arco largo y demás. El distinto combo que se puede hacer es un combo bastante sencillo. Un combo que todo el mundo, a lo mejor, ya sabíais. Pero bueno, vamos a seguir explicando el arco corto. Con el arco corto tenemos una habilidad que para mí es muy importante. Esta habilidad, aparte de concedirnos... Bueno, nos va a concedir... Perdón, conceder celeridad, que es velocidad de movimiento, ¿vale? Si acertamos, solamente si acertamos nosotros golpeamos, aparte que nos tira para atrás, nos da celeridad, ¿vale? Que se nos junta el 33%, ¿sí? De velocidad de movimiento extra que nos dan, con el 25%. Entonces obtenemos una velocidad bastante considerable. La segunda habilidad es un disparo incapacitador, ¿vale? Que también, bueno, es un disparo para meter condiciones. El arco corto, más que nada, es meter condiciones y nada más. Y luego tenemos el disparo de durdimiento, que es lo mismo que si lo alcanzamos o por la espalda o por un lado, lo vamos a interrumpir. Pero son habilidades que, bueno, poco a poco, a interrumpir, no, perdón, a aturdir, se van conociendo y se van dando de una utilidad. Yo, perdón, os aconsejo también, si queréis, pues, no os gusta llevar los dos arcos y vais a condiciones, podéis poneros siempre una antorcha, ¿vale? O nos ponemos una antorcha en esta mano, aquí o aquí, y usamos, por ejemplo, podemos usar perfectamente un hacha, ¿vale? Con la antorcha lo que vamos a conseguir es ponernos aquí un área de fuego que, cuando lanzamos las flechas a través de ese aro, de ese aro de fuego, vamos a conseguir un daño extra de condición, ¿vale? Le vamos a añadir quemadura. Con esto no tiene nada más. Es un personaje bastante sencillo, el cual la utilidad que tú quieras darle es la que vas a darle, o sea, no tiene más. No es un personaje que esté creado solo para una cosa. Este personaje lo puedes usar para muchísimas cosas, tanto para correr, como para estar en un grupo y meter un daño de condición, o incluso curar con tu área. También tienes las trampas para tener un poco controlada la zona. Es un personaje muy polivalente, es un todoterreno, yo lo llamo el todoterreno, porque, aun con su limitación de personaje que hace poco daño, porque suelen decir que el guardabosques hace poco daño, yo lo que veo que es un personaje que, aunque haga poco daño, pues tiene bastante, digamos, diversidad a la hora de meter o las condiciones, o meter la supervivencia que tiene, o cualquier cosa. Por eso yo os digo que el guardabosques a mí es un personaje que me gusta mucho, siempre he sido un guardabosques, más que nada por el arco, me ha gustado mucho, con las distintas mascotas, más adelante ya os podré decir todas las mascotas lo que tienen, porque cada mascota tiene su habilidad especial, y poco más, lo que quiero es que no se alargue muchísimo la guía, y bueno, la guía esta, y nada más chicos, espero que os haya gustado, espero que os sirva, nos vemos en el próximo vídeo, y quiero decir una cosa antes de terminar, ¿vale? Ahora mismo yo tengo la necesidad de poner en los vídeos un, por ejemplo, el límite, límite no, digamos, una condición, ¿vale? Yo actualmente, ya sabéis que no sigo un orden de días para subir vídeos, subo los vídeos cuando los tengo, cuando me apetece publicarlos, pero yo veo que necesito cierto orden en el canal, y lo que voy a empezar es, como veo que en mis vídeos la mayoría de cantidad, pues la mayoría de vídeos tienen una cantidad de likes, pues que para ser un canal no muy grande, o sea, un canal bastante pequeñito, pues a mí me gusta ver esa cantidad de likes en mis vídeos, porque no es que solo la gente lo vea, sino que la gente lo vea y le gusta, pues por eso yo, ahora mismo, lo que ya veré cómo hacerlo, ¿vale? También podéis dar mis días vosotros, pero voy a hacer una condición que es, por ejemplo, yo voy a tener planeado, digamos, dos vídeos a la semana. Si el vídeo no cumple los likes que yo solicito, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner de 5 a 10 likes, el vídeo se adelanta dos días. De 15 a 20 likes, el vídeo se adelanta cuatro días, y de 20 a 30 likes, el vídeo sale al día siguiente. Si no se cumple esa condición, por ejemplo, si yo subí de un vídeo lunes, el siguiente vídeo será o domingo o viernes, independientemente ya del día que yo decida. Pero esa es la única seriedad, bueno, la única organización que va a tener el canal de momento, que va a ser un vídeo o dos vídeos por semana, y con la condición de que si cumple los requisitos de los likes, pues a lo mejor podremos tener 3, 4, 5, eso ya depende de vosotros de vídeos en el canal. Eso es la única condición que yo voy a solicitar, porque muchas veces yo veo que a vosotros mis vídeos os gustan, incluso muchos me lo decís dentro del juego, me susurráis y demás, y lo que os voy a solicitar simplemente es eso, es una pequeña, es como, digamos, ya que hay mucha gente que ve los vídeos y no los comenta por cualquier cosa o porque no tiene el tiempo de más, pues con el simple like yo ya voy a saber que a lo mejor sí que le interesa seguir, por ejemplo, si hago la guía del guardabosques, le interesa seguir con la guía de mascotas, con la guía del PVP, con lo que sea, ¿vale? Entonces esa es la única condición, ya lo explicaré más adelante por Twitter, mucha gente, por favor, seguidme en Twitter, porque publico mucha información y me gusta estar en continua, digamos, comunicación con vosotros, y nada más, chicos, no tengo nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.